Y como decía Chente, mientras ustedes aplauden yo sigo cantando Claro que sí, sí No somos pruebas muy romántas por mí Hoy las pruebas se dejan y por mí Todos me miran con respueso y con nervios Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces lo he escuchado a repetir Estas palabras que me llevan de dolor ¿Y se la saben? ¿Cómo dicen? Porque una persona que me agulle de sus brazos Y sobre todo lo que hago Que me decido que no, que no, que no, que no, que no, que no me acabo Porque también tengo derecho de vivir Sí, señor Que me agulle de sus brazos 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 Que me agulle de sus brazos